Ahora tenemos que pensar la nueva generación de reformas. La nueva generación de reformas. Primero un enorme agradecimiento porque en realidad el honor es mío de poder tener con ustedes un espacio, un espacio temático. Me alegra muchísimo además que el nuevo espacio esté encarando justamente una elaboración de contenidos alrededor de temas tan importantes para nuestro país. Cambiamos la matriz energética, dimos vuelta al Uruguay en el 2005, hicimos un sistema nacional integrado de salud, generamos el CEIBAL, le pusimos fibra óptica a los hogares. Nada de eso era obvio cuando se hizo. Y sin embargo lo pudimos hacer. Ahora tenemos que pensar la nueva generación de reformas. La nueva generación de reformas con un mundo muchísimo más exigente y con un Uruguay más frágil. Con una enorme tarea. Me preguntan del Uruguay del futuro. Enorme tarea de reconstrucción. Para no construir lo mismo. Para construir algo nuevo. Pero con el mismo ánimo porque en realidad el Uruguay del futuro es el Uruguay que queremos. Y yo creo que todos queremos lo mismo. ¿Verdad? Gracias. 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 Gracias.